Música Música En primavera, en primavera, me gustan los aromas, la cierva buena. A mí la luna, me gustan, cuando te tengo, te clave. En primavera, en primavera, me gustan los aromas, la cierva buena. Malamente. Ese cristalito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse a suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando, la luz del descansillo, una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. 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 Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente Mira Malamente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!